Son años de práctica los que tienen las mujeres que generan sus ingresos manteniendo la cultura gastronómica a través de los Firtables, promocionando esas delicias a los que estamos acostumbrados como isleños. Las sesiones de la Secretaría de Cultura han permitido seguir brindando acompañamiento para que las tradiciones ancestrales no se pierdan, sino que se promueva aún más durante la época de pandemia. Entre estas delicias está la famosa banana bread y hoy aprenderemos con Sioma Bent, una mujer que lleva alrededor de 30 años en este oficio. Para la preparación se necesitan 5 bananos maduros, 2 tazas de azúcar, mantequilla salada, media taza de aceite vegetal, batir hasta obtener una mezcla homogénea. Luego se agrega media cucharada de bicarbonato, 2 cucharadas de polvo para hornear, una cucharada de canela molida, se agrega media cucharada de sal, también le agregamos vainilla y la crema de leche de coco. Revolvemos bien y horneamos. ¡Y listo! Una deliciosa torta de banano.